Son alrededor de 30 coyotes detenidos por las fuerzas de seguridad que en un operativo relámpago interceptaron a los sospechosos, entre ellos, cuatro cabecillas. Este operativo ha sido dirigido por la Unidad de Delitos de Trata y Tráfico de Personas en contra de una estructura que teníamos denominada como Paisa. La estructura estaba formada por un aproximado de seis cabecillas, de los cuales hasta el momento se han logrado capturar cuatro, cuatro coyotes. De acuerdo a las autoridades, la banda de polleros está integrada por seis cabecillas, nueve personas que promueven el interés a emigrar hacia Estados Unidos y otras 28 que tienen como función albergar, transportar y guiar a las víctimas en la Ruta del Norte. De esa estructura se giraron 43 órdenes administrativas. Hasta este momento se han logrado hacer efectiva 30. Estamos pendientes, pero todavía el procedimiento no ha terminado. Con esto se ha logrado darle respuesta prácticamente a un total de 119 víctimas. A pesar que la seguridad en el país se encuentra en un nivel muy aceptable, muchos salvadoreños siguen buscando el sueño americano. Algunos ciudadanos tienen opiniones distintas. Hay mucha gente que decide irse para los Estados Unidos a probar suerte, a ver si encuentra trabajo y todo eso, pero la verdad, la verdad, aquí en el país se están poniendo las cosas mejor. Muchos que se van para los Estados Unidos por la pobreza que hay aquí en el San Pablo. En el operativo denominado Paisa, las autoridades incautaron 18 mil dólares en efectivo y cinco vehículos. Las víctimas pagaban entre 10 y 15 mil dólares para hacer realidad la travesía de llegar a Estados Unidos, arriesgando incluso sus vidas. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV.